Repasemos los principios básicos de la técnica Nurch and Blood. Antes que nada, agradecería mucho si te suscribes, si me regalas un like, o si me dejas algún detalle en la caja de comentarios. Dejaré en la descripción el paper de Alwine, Kemp y Stark, quienes esbozaron esta metodología basándose en el trabajo de Edwin Sojourn. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Ya hemos visto las proteínas en el oeste y el análisis de DNA en el sur. Ahora es momento de ver la mancha del norte y el análisis de RNA. Si bien el Nurch and Blood es muy similar a su contraparte de DNA, hay diferencias experimentales y metodológicas muy a considerar. Un Nurch and Blood consiste en los pasos de extracción y preparación de la muestra de RNA, el proceso de separación por electroforesis, la transferencia Nurch and a una membrana, la hibridación del RNA con una sonda y la visualización de las bandas. El RNA es una molécula un tanto más compleja que el DNA al momento de su extracción, por lo que los diferentes métodos para obtenerla los dejaré para otro video. Sin embargo, tras tener una muestra para la electroforesis, debemos de preparar un buffer de carga, que además de ser estable, deberá contener moléculas de forma mida y formalaldehído, para así evitar la formación de estructuras secundarias. Tras tener nuestra muestra lista, debemos pipetear en un gel lo más rápido posible, para así evitar que nuestro RNA se degrade. Entonces, pondremos como siempre, nuestro peso molecular de referencia. Dado que aún esperamos una pequeña interacción entre las bases con nuestra muestra de RNA, moléculas como el bromuro de tibio aún pueden teñir nuestro gel, aunque claro, con mucho menor brillo. En el paper original, se menciona muy claramente que a diferencia del DNA, el RNA no se une bien a la nitrocelulosa, por lo que es necesario usar una versión de celulosa, funcionalizada con el grupo diazobenzil-oximetil. Aunque en trabajos posteriores, se pudo hacer uso de membranas de nylon. El sistema para realizar la transferencia, es prácticamente análogo al del solchon blot. Básicamente ponemos pegado al gel, la membrana de nylon, ambos acostados en un soporte sumergido, en un buffer de transferencia. Este, tendrá particularmente forma mida, para seguir teniendo el RNA desnaturalizado. Con un papel filtro Wattman, haremos subir el buffer por capilaridad, y debajo de varios papeles absorbentes y una placa de vidrio, ponemos una pesa para empezar la transferencia. Tras trabajar con membranas de nylon, análogo con el DNA, el crosslinking por luz ultravioleta, resulta un paso sumamente útil. Ahora, la membrana la sumergiremos en un buffer de pre-hibridación, que además de tener forma mida, tendrá la solución Denhards, capaz de bloquear los espacios no ocupados, en la membrana por RNA. Finalmente, sumergiremos la membrana en un buffer de hibridación, en el cual colocaremos nuestra sonda. Las sondas pueden venir en varias formas. Podemos usar una sonda radioactiva, la cual esté marcada con fósforo 32 en sus grupos fosfato. Una alternativa más compleja, pero segura, es colocar en la sonda una enzima con peroxidasa de rábano, que al momento de estar en contacto con uno de sus sustratos, emitirá una reacción luminosa. Finalmente, también podemos biotinizar nuestra sonda. Moleculas como la avidina o streptavidina, son sumamente afines a la biotina. Estas moléculas, podemos acoplarlas a una enzima como la peroxidasa, y posteriormente, alimentarla con su sustrato. Para captar la señal, ponemos la membrana en conjunto con una película de rayos X, la cual grabará las bandas que produzcan luz. Pasamos la película a colores complementarios, y obtenemos nuestros resultados, como los mostrados en los trabajos científicos. Sin embargo, la cosa no acaba ahí. A diferencia del DNA, el RNA denota más interés que solo su presencia o ausencia. Diferentes células, en diferentes condiciones, y o bajo diferentes tratamientos, pueden expresar cantidades o concentraciones distintas de RNA, siendo este el punto de partida para los experimentos de expresión génica, y haciendo al Nortian Blot uno de los primeros experimentos en poder medirla. Análogo a Western Blot, la densidad de la mancha está correlacionada a la concentración de RNA, por lo que cuantificar esta densidad, nos permitirá obtener un parámetro que pueda compararse con las demás muestras. A esto lo llamamos densitometría. Podemos realizar este análisis con un densitómetro, o usando un programa como iMatchJ. Dejaré un link en la descripción sobre cómo hacer el análisis, pero si quieren que haga un videotutorial en español, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Adiós! ¡Gracias!